Este mensaje, la voz de Dios en estos últimos días, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 20 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Ciertamente es un privilegio estar otra vez aquí entre este pueblo hispano en esta mañana y me pregunto si Jim está grabando esto o está grabando. Yo todavía tengo el disco que el coro de niños hispanos me hizo cuando yo estuve aquí anteriormente con el hermano García. Y no recuerdo esa alabancita que ellos solían cantarme, pero oh, cuánto me gustaba. Y ahora, esos niños, todos son adultos y están casados. Yo oigo de ellos de vez en cuando. Y al entrar esta mañana, vi al pequeño José, y miren, eso me conmovió mucho. Y verdaderamente estaba muy contento al verlos a ustedes. Y ahora, yo sé una palabra que la puedo decir en español. ¿Les gustaría escucharla? Es aleluya. Yo nunca olvidaré esa palabra. En una ocasión, yo estaba procurando que una mujer sorda me oyera. Ahora, puede que diga esto completamente mal, ven ustedes, pero lo mejor que recuerdo era, oiga, ¿es correcto? Óigame, oiga. Y también nunca se me olvida, gloria a Dios. Maravilloso. Hoy yo tuve la oportunidad de estar en la capital, la ciudad de México, y de hablar con ellos allá, cuán contento estaba. Y solía, estuve en Finlandia, después que estuve aquí, y siempre me recuerdo, cuando hablé con una mujercita finlandesa, me llevaron a lo que ellos llaman un Bethany. Cada nación tiene su propia idea. Estoy, ¿están ustedes recibiendo el eco? Estoy muy cerca a esto. ¿Puedo oírme bien? ¿Qué tal ahora? Esta mujercita, era una persona encantadora, pero era como yo, le gustaba hablar mucho. Y el intérprete, ella hablaba muy rápido. Y el intérprete no podía decirlo lo suficientemente rápido, como ella quería que se dijera. Y paraba, y su cara se ponía roja, y decía, me la van a pagar los de Babilonia. Pero ustedes saben, yo me he fijado, que todos los pájaros, todos cantan en inglés, los perros ladran en inglés, los bebés lloran en inglés. Me pregunto, ¿qué es lo que pasa con nosotros de todos modos? Pero cada uno de nosotros, por supuesto, piensa que nuestro idioma será el idioma del milenio. Pero para nosotros, quienes hemos recibido el Espíritu Santo, eso es verdad, porque tenemos un lenguaje celestial. Tenemos al hermano Rowe, aquí con nosotros en esta mañana, un diplomático de Washington. Creo yo que él sirvió bajo cinco o seis presidentes, siete presidentes. Y ustedes saben cómo me siento al estar parado en esta plataforma para hablar con un hombre como ese sentado detrás de mí. Pero su testimonio siempre fue tan sobresaliente para mí, y especialmente cuando él, yo creo que era luterano, si no me equivoco, o católico, o luterano, luterano. Y él dijo que él, algo acerca de arrastrarse por debajo de una carpa en una reunión pentecostal, y él se levantó. Finalmente, él se abrió paso hasta el altar. Y cuando lo hizo, el Señor descendió sobre él, y lo bendijo tanto que, creo que él puede hablar como siete idiomas diferentes. Y dijo que él intentó uno, y no dio resultado. Luego intentó otro, y no dio resultado. Y me supongo que él puede hablar español como todos ustedes pueden. Así que él, él intentó todos ellos, y no dieron resultado. Y ven, ¿saben qué? Dios fue tan bueno, él descendió, y le dio un idioma que él nunca había intentado antes. Y dijo, dio resultado, eso es correcto. Yo creo que así será al otro lado. Yo guardo muchos recuerdos en mi corazón de la iglesita de allá. Creo que, oh, olvidé en dónde está. Está aquí en alguna parte cerca de la calle Tonto. Y yo recuerdo eso, recuerdo la palabra calle Tonto, en donde la iglesia apostólica hispana solía estar. Le estaba diciendo al pastor que este sería un lugar magnífico para tener un avivamiento, suficiente lugar, una iglesia nueva, gente fina. Así que yo creo que sería adecuado para un avivamiento algún día. Ustedes oren por eso, de venir y tener un avivamiento. Ahora, yo espero que sea solo una repetición de lo que nosotros tuvimos en la otra iglesia. Recuerdo que estaba parado en el patio, reclinado contra la cerca, y las calles estaban llenas de punta a punta, procurando salir de allí en la noche. Ciertamente eso fue una experiencia que nunca se me ha olvidado. Y yo tengo una grabación de las damitas, las señoritas, y de los hermanos quienes cantaron e hicieron una grabación. E intentaban cantar, solo creer. Y ellos no lo pronunciaban muy bien, ustedes saben. Ellas decían, en lugar de only believe, decían, Johnny believe, ¿ven? Y yo recuerdo a Rebeca, mi hija, y a Sara, ellas decían, papá, canta, toca ese disquito de las niñas, en lugar de decir Spanish, pues ellas no podían decir esa palabra, decían, niñas Spinach, de las niñas espinacas, cantando, solo creer. Bueno, yo recuerdo que ellos siguieron las reuniones, el avivamiento estaba en su apogeo en ese entonces, y ellos siguieron las reuniones hasta la costa del oeste. Y una cosita se entró en mi corazón, cuando partimos de California, el hermano Moore y yo, y el hermano Brown, allá, en la capital. Y cuando iba entrando en ese edificio esa noche, esos muchachos estaban parados allí cantando, Él cuida de ti. Ustedes han oído, en medio de sol o de sombras, Él cuida de ti. Muchas veces, en naciones extranjeras, allá en los campos de batalla, del mundo de contienda, procurando llevar el mensaje de Cristo, yo recordaba a esas muchachas y muchachos cantándome esa alabanza, Él cuida de ti. En medio de sol o de sombras, Él todavía cuida de ti. Así que eso ha sido una gran inspiración, una ayuda. Conocí a su fino pastor, y estoy tan contento de ver que la iglesia está viva, y que ustedes tienen este grande y hermoso edificio aquí, que sienta a todos, con bastante lugar para estacionarse, simplemente un buen lugar, en las manos del Espíritu Santo, si tan solo podemos hacer que lo vea, y que sepa que estamos pidiendo un avivamiento. Creo yo que Él daría uno. Ahora, en esta noche, estaremos en la iglesia del hermano Outlaw, la iglesia del nombre de Jesús, allá, al otro lado. Y el hermano Outlaw, creo en, es de la iglesia apostólica también. Creo que él simplemente le nombra a su iglesia el nombre de Jesús. Creo yo que él es apostólico de creencia. Y así que vamos a estar allá, en esta noche, y miren, no estamos diciendo a la iglesia hispana, miren, vayan allá, porque ustedes, se deben quedar en su puesto del deber. Y luego va a haber una gran reunión de los hombres cristianos de negocios, empezando el jueves, después que los servicios se terminen, en las otras iglesias, el jueves. Y en esta convención, van a tener predicadores sobresalientes, así como Oral Roberts, y un hermano metodista que acaba de ser salvo, y ellos afirman que él es un predicador muy poderoso, y estoy seguro que ustedes disfrutarán esas convenciones. Y ustedes adolescentes, ellos tienen una reunión allá, para los adolescentes también, como el hermano lo acaba de anunciar. Yo voy a llevar a mis hijos allá, para que participen en esto. Y así que vayan, estaremos contentos que estén con nosotros. El Señor los bendiga a todos. Y ahora, yo quiero abrir en la Biblia, y leer algo, de su bendita palabra. Y he escogido en esta mañana, solo por un ratito, pues no quiero retenerlos mucho, unos textos, y uno de ellos se encuentra en Primera de Samuel, y el otro se encuentra en Isaías. Y me gustaría leer primero, de Isaías. Y yo, ¿pueden oír todos ustedes bien? Por todas partes. Estos micrófonos del medio, me parece que son muy sensibles. No sé por qué. ¿Oyen todos ustedes bien allá? Levanten su mano. Bien. Bien. Ahora, yo estoy un poquito ronco. Por supuesto, eso es por hablar mucho. Y desde que estuve aquí, con estos hermanos hispanos, hace como unos 16 años, creo yo, quizás hace como unos 16 o 17 años. Bueno, yo he estado predicando desde entonces. Así que yo dije que estaba cansado en ese entonces, y todavía estoy cansado, pero todavía continúo por la gracia de Dios. Ahora, abramos en Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías, y el capítulo 1, el capítulo 3, mejor dicho, de Primera de Samuel. Y mientras mantenemos esos lugares para la lectura de la palabra, me gustaría que nosotros en estos momentos inclináramos nuestros rostros solo por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por este privilegio de estar parados en este hermoso santuario que está dedicado a Dios y para su obra. Y sabemos que tus siervos se han parado aquí detrás de esta plataforma o púlpito, mejor dicho, muchas veces, y con una vida dedicada a tu servicio. Y esto, en esta mañana, trae recuerdos, recuerdos de un avivamiento que apenas estaba empezando con el Espíritu Santo que había descendido en la forma de una gran luz, como una columna de fuego. Y habló que el mensaje debería recorrer la tierra. y ahora, eso es historia. El mensaje se ha encendido por medio de grandes hombres después de verlo, como Oral Roberts y Tommy Osborne y Tommy Hicks y muchos otros. Y por medio de los esfuerzos que hemos hecho juntos, vemos que el mensaje ha encendido fuegos y avivamientos en cada nación bajo el cielo del mensaje pentecostal. Por esto te damos gracias y te alabamos, oh Dios Todopoderoso. Y ahora hoy pedimos que tú prepares nuestro corazón para estar listos para un gran rapto que pronto sucederá, lo creemos. Y si nuestros corazones no están preparados para eso o para algo más que tú tengas almacenado para nosotros, pedimos que tú perdones nuestras faltas y nos hables hoy por medio de tu palabra. Bendice al pastor de esta iglesia, sus diáconos síndicos y a todo laico los miembros. Bendice a este coro de niños y a la pianista y a los músicos todos juntos. Bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar. Permite que ellos salgan cambiados cada vez un poquito más cerca de ti que lo que estaban cuando ellos entraron con sede de lo Padre y permite que así sea aún en esta mañana porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora abramos en el libro de Isaías el capítulo 40. Leemos consolaos consolaos pueblo mío dice Dios hablad al corazón de Jerusalén decidle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. ahora en el libro de Samuel primera de Samuel el capítulo 3 yo quiero leer el versículo 1 el 2 y el 19 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elín y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió Emiakim el versículo 19 y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna ninguna de sus palabras o eso sería suficiente texto del cual pudiéramos hablar aquí por un mes y pudiéramos sacar mucho contexto de este texto glorioso pero en esta mañana solamente tenemos como 20 minutos para salir a buen tiempo de nuestra me imagino que la escuela dominical ya se terminó o quizás le sigue a esto no sé pero sin embargo quiero usar el tema de la voz de Dios en estos últimos días es un tiempo muy sobresaliente nos damos cuenta de que estamos hablando de las escrituras en donde dice no había visión manifiesta en los días de Samuel por lo tanto en donde no hay visión la Biblia dice el pueblo perece debemos tener una visión y las visiones vienen a los profetas y es la palabra del Señor hablada a ellos y nos damos cuenta de que Eli no era un profeta Eli era un sacerdote y él se estaba envejeciendo y sus ojos se le estaban oscureciendo y él no podía ver por donde iba era un hombre grande y pesado y él había dejado la obra del Señor sin terminar sin terminar y eso es algo parecido a lo que es hoy yo creo que la iglesia la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse y la obra del Señor se está dejando sin terminar la palabra de verdad porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros que nos regrese y ve Eli se había acostado y la su vista le estaba fallando él era un sacerdote y ellos no tenían una visión del Señor manifiesta y es una gran necesidad y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora él siempre hace eso y nosotros necesitamos la voz de Dios hoy para suplir la necesidad de la hora para encarar el tiempo en el que estamos viviendo y después que él lo ha prometido nosotros podemos descansar seguros que él cumplirá su promesa esa es la confianza que el creyente tiene en su Hacedor que él prometió suplir la necesidad y hoy una razón por la cual la iglesia está en la condición que está es porque hay tantas voces tantas otras voces que atraen a la iglesia apartándola de la voz de Dios al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios aunque ella hablara ahí mismo entre ellos ellos quizás ni siquiera la entenderían porque ella sería una cosa extraña para ellos ellos mismos se han concentrado tanto en las voces del día y si nos fijamos en la lectura de nuestra escritura que la voz de Dios era extraña para ellos y ha llegado a ser de esa manera otra vez hoy que la voz de Dios hay tantas otras voces y entonces si Dios prometió que Él nos daría eso y si otras voces son contrarias a la voz de Dios entonces ha de ser la voz de nuestro enemigo para confundirnos para que no entendamos la voz de Dios cuando hable y nos fijamos que fue algo similar a eso con Eli y con Samuel pero Eli reconoció de inmediato que era Dios y fue absolutamente una una blasfemia sobre Eli porque la voz de Dios hablando a Samuel le había dicho acerca de las maldades de Eli pues él había mimado a sus hijos y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas eso no estaba bien y ellos estaban haciendo cosas malas contrarias a la palabra de Dios y Samuel había la única cosa que Samuel podía hacer era decirlo exactamente y él estaba un poquito renuente de hacerlo porque era en contra del mismísimo lugar al que él había sido enviado para ser criado Eli y el templo pero Eli dijo habla ven y él le dijo exactamente lo que iba a suceder que Samuel o que el día de Eli se había terminado como sacerdote porque Dios había hablado y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel el profeta un nacimiento muy fuera de lo común dedicado al Señor desde niño Dios Dios le habló a él siendo un niño y lo estaba preparando para una obra que estaba por delante y el tiempo de Eli se estaba terminando hay tantas voces en la tierra hoy que es absolutamente algo difícil porque eso apaga la voz de lo sobrenatural hay tantas voces intelectuales grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales que en sus condiciones intelectuales aún sacuden las naciones ellos no solo son gente que se hacen de la noche a la mañana sino que sacuden naciones reuniendo grandes organizaciones grandes campañas ostentosas y una persona estuviera un poco confundida es bastante como para confundirlos de cómo es que estas cosas continúan y prosperan y hay voces que se levantan y hacen estas cosas y causan que la voz de Dios sea colocada muy allá en el pasado en alguna parte la verdadera voz de Dios y la voz de Dios ellos dicen ¿cómo sabremos que es la voz de Dios porque para hoy en ese entonces estuvo en un profeta vindicado ahora ¿cómo sabemos hoy que es la voz de Dios porque es la manifestación de la palabra del profeta este es el profeta de Dios y una verdadera voz de Dios solo vuelve a traer a ese verdadero y viviente Dios sobrenatural con su palabra sobrenatural con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera entonces sabemos que esa es la voz de Dios porque esa sobre hay tantas otras en las otras esferas que casi apagan a aquella pero recuerden ella resplandecerá ella saldrá ella lo hará ahora hoy en el mundo hay una voz de la política esa es una gran voz y la gente absolutamente en este gran día de la política ellos está toda mezclada en sus iglesias y todo y muchas veces como lo hemos visto recientemente que la voz de la política es de hecho más fuerte que la voz de Dios en las iglesias o el pueblo americano nunca hubiera hecho lo que ellos acaban de hacer ven ellos nunca lo hubieran hecho si la voz de Dios hubiera sido mantenida viva en la iglesia ellos nunca hubieran cometido ese error pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad educación y poder político es tan vergonzoso ver eso la mismísima cosa con la que nuestra nación fue hecha sobre lo que ella fue hecha la gente le dio la espalda y votó por la cosa por la cual nosotros dejamos el otro país y en Plymouth Rock y ellos en el Mayflower llegaron aquí y establecieron esta gran economía que tenemos es la mismísima cosa contra la que peleamos tan duro para salir de ella nosotros mismos nos hemos puesto otra vez en sus garras porque la Biblia habla que sería de esa manera el sistema de Lee un sacerdote en lugar de un profeta el profeta es la palabra y el sacerdote era la iglesia y ha llegado a tal grado que ha empezado a ponerse tan suelto que la palabra es extraña para la gente ellos no la captan entonces usted puede hablarla y ellos no la entiende porque no están instruidos en ella Pablo dijo si la trompeta da un sonido incierto quien se preparará para la batalla la gente está instruida en una 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 voz de iglesia una trompeta de iglesia tenemos más en nuestra escuela dominical que los que tienen el resto de ellas eso no significa nada tenemos más en nuestra denominación que los que tienen el resto de ellas somos la más grande entre las denominaciones ven esa es la clase de voz en la cual la gente está instruida ellos salen a la calle para conseguir a gente y traerla millares de millares en grandes campañas para traerlos en qué están ellos interesados tenemos la iglesia más grande tenemos la congregación más grande tenemos la escuela dominical con más miembros tenemos al alcalde de la ciudad que asiste a nuestra iglesia todo eso pudiera estar bien pero si esa misma iglesia no está instruida en la voz de Dios la trompeta del evangelio que bien hace eso y cuando una cosa se levanta como se ha levantado entre nuestro gobierno que ha sucedido la iglesia no conoció la voz de la trompeta y ellos no supieron qué hacer la gran promesa de prosperidad un gigante intelectual entrando y ellos pasaron por alto la mismísima cosa que la Biblia predijo y le dieron cabida una voz política y probó que pudo más que la voz religiosa mejor dicho la voz del evangelio o ellos nunca hubieran hecho lo que ellos hicieron porque se nos prometieron muchas cosas se nos prometió prosperidad y sin duda que lo obtendremos pero sin embargo eso no significa nada para un creyente abran en el libro de hebreos en el capítulo 11 escuchen a san pablo hablar como ellos en aquellos días anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres sin un lugar no podían entrar en la ciudad yo estaba leyendo en el concilio de Nicea de cuando los grandes puntos surgieron en Nicea Roma 300 años después de la muerte de Cristo en el gran concilio de Nicea cuando la gran iglesia se paró por lo que era correcto ellos querían la biblia y los romanos con versos de la primera iglesia de Roma habían insertado dogmas por ejemplo como decir el que tenemos de la navidad la navidad Cristo nació el día 25 de diciembre tanto como yo nací pues las colinas de Judea estaban nevadas y él eso contradice todas las otras profecías de la biblia él nació en la primavera tal como nacen todos los corderos porque nació él en un establo en lugar de una casa él era un cordero porque simplemente no fue por sí mismo al altar o a su altar en el que él fue clavado la cruz él fue guiado a la cruz usted guía a la oveja al matadero él era un cordero entonces él nació cuando nacen los corderos pero ven ustedes para hacer eso tenían la fecha del nacimiento del dios sol lo cual en esos cinco días del 20 de diciembre al 25 de diciembre el sol en el sistema solar casi no se mueve varía un poquito cada día se hace más largo y más largo y más largo hasta que llega al día más largo que es en julio y luego y luego en diciembre es el día más corto y entonces en ese poco tiempo del 25 del 20 al 25 ellos tenían el circo romano y la celebración del nacimiento del dios sol así que entonces júpiter quien era un dios romano lo insertaron allí y entonces dijeron tomaremos la fecha del nacimiento del hijo de dios y la del dios sol las pondremos juntas y será una gran celebración eso es contrario y oh tantas inserciones que ellos pusieron allí y entonces cuando esos verdaderos hombres de dios que querían quedarse con la palabra como policarpo ireneo martín esos grandes hombres santos del principio que querían quedarse con la verdad y cuando ellos convocaron el concilio de nicea algunas de esas personas habían sido tan rechazadas al grado que profetas salieron del desierto con nada puesto sobre ellos sino con un pedazo de piel de oveja para sentarse en ese concilio pero ellos conocían la palabra del señor pero la popularidad en esos quince días de política sangrienta e hicieron caso omiso de ella luego tuvimos mil años de la edad del oscurantismo ven pero Dios prometió que esa trompeta sonaría otra vez la gente siempre escucha la voz verdadera de la palabra ustedes siempre examinen lo que hacen con la palabra la voz de la política y nosotros en américa y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando hoy y esa es la voz de Hollywood ha capturado al mundo dejen que alguien salga de Hollywood con algo uno lo encuentra por todo el país ahora nos damos cuenta de que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres en su modo de vestir en los estilos de sus peinados ellos establecen ese modo de vestir la iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros hacerlo así son ejemplos nunca tomen ustedes como patrón esa clase de ejemplo porque es perecedero siempre oigan la voz de Dios lo que él dice al respecto y entonces nos damos cuenta de que en Hollywood ellos promueven cosas y permítame hablar solo por un momento sobre esto antes de seguir adelante hubo una cosa que salió hace mucho que un un hombre en Hollywood ahora nada en contra del hombre él es un mortal por el que Cristo murió pero solo para mostrarles a ustedes ellos inventaron una cosita llamada algo que los niños usan llamada hula hoop hula hoop o algo y si ustedes alguna vez se fijaron en la vulgaridad y cosas que siguen aquí a los muchachitos eso no está correcto miren Hollywood está lleno de de pistoleros ahora cualquiera que conoce historia sabe que esa gente allá en aquellos días que eran pistoleros como los los diferentes hombres ellos no eran ciudadanos decentes ellos eran renegados ellos eran como Al Capone y Dillinger tienen una película en Hollywood que ellos la llaman en la televisión ellos la llaman Gunsmoke y oí en las noticias en la radio el otro día que el hombre que juega el papel Arnés o algo así o Arnés o se me olvida cual es su nombre y se supone que él toma él representa a Matt Dillon quien era un sheriff en Kansas y Matt Dillon era tan cobarde como un conejo él mató a 28 hombres disparándoles por la espalda gente inocente saliendo de Dutch City esperando en unos arbustos y cuando un hombre venía en camino del cual alguien le había avisado y le había dicho que había un cierto villano que venía entonces él se ponía allí y cuando el hombre entraba él le disparaba por la espalda ahora encontramos que él es el gran personaje que se exhibe pues eso es absolutamente glorificar el pecado pero los niñitos de nuestro país pueden decirles a ustedes más acerca de Matt Dillon que lo que pueden decirles acerca de Jesucristo las 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 tiendas las tiendas de baratillo y los departamentos de ropa están llenos de pequeñas pequeñas pistolas de juguete colgadas con sombreritos que ustedes pudieran comprar donde quiera está bien usar eso pero sólo estoy diciéndoles a ustedes entonces ellos ellos el mundo comercial toma esa cosa y hace millones de dólares de eso tenemos lo que llamamos el día de San Patricio tenemos lo que llamamos estos días festivos religiosos y el mundo comercial los ha tomado y hacen millones de dólares el día de las madres montones de flores pues cada día debería ser un día honorable para la madre ella está ya en algún lugar ya anciana vayan a verla eso será más valioso que todas las flores que ustedes pudieran enviarle a ella o alguna otra cosa más ven pero ellos se valen de eso eso es una voz y nosotros armonizamos bien con ella realmente no es correcto pero que vamos a hacer ven estamos estamos solamente estoy procurando llegar a un punto aquí para decirles a ustedes algo que yo yo creo la voz es rara la voz de Dios ahora nos damos cuenta de que ellos ponen el ejemplo y si han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis si ustedes tienen un hijo llamado así cámbienselo rápidamente llámalo número uno o dos o algo no eso es horrible ustedes dicen que importancia tiene el significado del nombre pues seguro eso significa algo si un hombre caracteriza su vida ahora hermano brana usted está en numerología no no estoy yo estoy en así dice el señor porque fue así cuando Jacob él vivió según su nombre como engañador su plantador Jacob y cuando Dios lo cambió a él él cambió su nombre Dios cambió el de Saulo a Pablo el de Simón a Pedro seguro que si tiene que ver algo y Ricky y Elvis y tales nombres como esos son los nombres americanos modernos los cuales lanzan al niño automáticamente y directamente a eso ven lo que quiero decir ahora yo espero que no es mejor que retroceda y que no me vaya demasiado al extremo aquí ven lo que quiero decir que ustedes no entenderían pero todas estas cosas ni siquiera son entendidas por la persona común ellos no lo captan porque tienen una manera de pensar eso es todo lo que ellos escuchan esas voces hay una voz de filósofos de comunismo prometiendo algo que ellos no pueden cumplir y sin embargo un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en comunismo ahora yo he estado en comunismo en zonas comunistas mejor dicho en Alemania en el lado este de Berlín ellos tenían casas grandísimas para mostrar en lo exterior ustedes deberían entrar en ellas no están ni siquiera terminadas es una economía falsa ellos están procurando proyectar algo y en Rusia el lugar de nacimiento del comunismo lo cual hace muchos años cuando yo era solo un muchacho predicador yo diría que hace como 33 años cuando el nazismo el fascismo y el comunismo se estaban levantando yo dije yo hablo en el nombre del señor todos ellos terminarán en comunismo pero han pensado ustedes alguna vez Dios los ha dejado una vía de escape si tan solo la tomáramos solamente el 1% de Rusia es comunista el 1% pero ellos son el porcentaje que controla el 1% de comunismo el 1% de Rusia es comunista mejor dicho pero ellos controlan y la misma cosa con Hollywood es un lugar pero ellos están en control como una tercera o dos terceras partes de la población de los Estados Unidos van a la iglesia y son miembros de iglesia pero ellos controlan en esas denominaciones lo que el comunismo necesita ya es que la voz de Dios se levante entre ellos y eso lo pondría en vergüenza en Finlandia cuando ese muchachito fue levantado los muertos ese día y venía con ellos como a tres manzanas de lejos de donde este muchachito fue levantado los muertos los soldados comunistas rusos parados allí con el saludo ruso y las lágrimas corriéndoles por sus mejillas ellos dijeron nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar los muertos es la negligencia de la iglesia católica y la de la iglesia luterana y la de todas esas denominaciones allí tomando todo el dinero y edificando organizaciones y dando nada al pueblo ellas viven como el resto de la gente tiene que lo que Rusia necesita es un profeta que se levante en escena con la palabra del señor que pueda pueda cerrarles la boca entonces ese 90% controlará lo que América necesita es una voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo y la iglesia del Espíritu Santo controlará mucha confusión ven muchas voces de contraste contra ella la iglesia su voz cada una quiere más miembros los bautistas los quieren a todos los metodistas los quieren a todos los prediterianos tenemos todos estos y los católicos parece que los van a tomar a todos y lo harán esa es exactamente la voz de Dios saliendo de esta Biblia ellos dominarán pero el Dios altísimo finalmente dominará un día los santos controlarán la Biblia así lo dice ellos controlarán hay muchísimas voces también está la voz del falso profeta esa es una voz terrible es un hombre que él mismo se llama un profeta un profeta por supuesto es un predicador la palabra moderna profeta absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración hay un hombre que se para y se llama a sí mismo un profeta y niega la palabra de Dios niega la verdad de Dios hay tantas voces hace unos momentos había un hermano allí dirigiéndome cómo entrar aquí pero yo me supongo que él se preguntó por qué continué más adelante en la calle y me di la vuelta y regresé si usted está aquí hermano yo estaba escuchando algo eran nuestros nuestros amigos de color los negros ellos tienen un templo aquí y lo llaman el Elías Mahoma o algo así el joven Elías Mahoma levantándose con una voz y diciendo que ellos son la voz que va a sacar a la la raza de color de este caos eso ven ustedes la mismísima cosa su 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 musulmán de ellos está aquí la mezquita pues que no ven ustedes que el mismísimo fundamento de ello está errado para la gente de raza de color así como para la gente de raza blanca para la gente de raza café y para la gente de raza amarilla no es regresar no es regresar al maometismo sino regresar a Cristo a los mismísimos principios que la Biblia enseña el maometismo está en contra de la palabra miren yo tuve el privilegio de guiar a diez mil maometanos a Cristo en una sola ocasión en Durban Sudáfrica eso produce nada más que psicología y la psicología está bien mientras la psicología no niegue la palabra pero cuando la psicología niega la palabra entonces la psicología está errada da un sonido incierto todo lo demás pasará excepto la palabra de Dios Jesús así lo dijo cielos y tierra pasarán pero mi palabra nunca pasará así que ven ustedes debemos quedarnos con la palabra la voz tantas cosas confusas la gente se levanta ellos no conocen la palabra y dicen cosas y quizás suene muy razonable el comunismo es una cosa muy razonable todos iguales no hay más capitalistas todos son comunistas si han puesto ustedes alguna vez a pensar que eso es un avivamiento falso el comunismo y de donde tomó el el patrón de todo eso Jesús dijo los dos espíritus serían tan semejantes que engañarían si fuere posible a los escogidos y todo lo que el diablo tiene es una perversión de lo que Dios crió el pecado es es la justicia pervertida una mentira es la verdad mal representada el adulterio es es un acto que Dios ordenó para nosotros pero pervertido toda incredulidad es la perversión de creer ustedes tienen que negar la verdad para tomarla la perversión ven rectifiquen estas voces pruébenlas por la palabra y vean si son la verdad oh como pudiéramos seguir y seguir en estas voces de hoy pero nuestro tiempo se ha terminado pero hay tantas voces que la gente no sabe que hacer el metodista finalmente oirá a un predicador bautista ellos irán allá se quedarán allá por un tiempo y luego ellos se van a la luterana y en los pentecostales tienen grupos diferentes uno se irá al otro y el otro al otro luego de aquí para allá eso muestra que ustedes no son estables oigan su voz aquí está escrita en papel la voz la voz será confirmada si ella es la verdad el mundo eclesiástico no sabe que hacer el mundo político está en caos todo parece estar en caos la gente se va de aquí porque algo más surge alguna chaqueta algún abrigo cuando yo estuve en roma ellos tienen 19 clavos diferentes vindicados que fueron clavados en las manos de jesús y solamente hay tres pero sin embargo ellos tienen el registro de 19 clavos diferentes ahora que importa quien tenga el clavo Cristo nunca nos dejó clavos para adorar Él nos dejó el Espíritu Santo por medio de su palabra estas señales seguirán a los que creen ellos tendrán el clavo original ellos tendrán estas señales seguirán a los que creen ellos pertenecerán a la denominación que yo empecé Él no empezó ninguna ven como la voz es contraria sino que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios ahí está la palabra hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y no les enseñará si ellos bebieran cosa mortífera eso no les enseñará si ellos ponen su mano sobre los enfermos sanarán y ustedes observan estas cosas más todo el resto de la escritura junta ahora eso por sí solo no lo confirmará en lo absoluto ahí es en donde nosotros pentecostales entramos en el camino errado que no dijo Jesús muchos vendrán a mí en aquel día y dirán Señor que no he hecho cosas poderosas en tu nombre que no he profetizado en tu nombre que no he hecho yo todo esto en tu nombre y Jesús dijo apartados de mí hacedores de maldad yo nunca os conocí ven ustedes mis hermanos y mis hermanas porque yo estoy condenando y acusando a esta generación ustedes pudieran hablar en lenguas humanas y angélicas ustedes pudieran danzar al espíritu por toda la iglesia eso no tiene nada que ver con ello yo he visto a maometanos danzar de esa manera yo he ido en el curandero en el campamento del curandero brujo he visto a los brujos pararse y hablar en lenguas e interpretarlas y decir exactamente lo que iba a suceder y sucedió de esa manera yo he visto aún un lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas y solamente uno allí podía leerlo y era del diablo usted no puede basar su destinación eterna sobre alguna sensación satanás puede imitar cualquiera de esas sensaciones no es conocer a cristo algo cambia en su vida observen sus vidas y compárenlas con la palabra y vean en donde están ustedes tomando inventario seguramente que si a pesar de todas estas imitaciones voces falsas falsos profetas todas estas otras cosas que se están levantando Jesús aún dijo a pesar de todo esto si alguno oyere mi voz y me sigue Él es la palabra escuchen su comisión para nosotros hoy en medio de todas estas voces de las cuales yo dije que tomaría horas para exponer todas estas voces y es confuso para la gente es una cosa patética y después de todo ustedes no tienen una segunda oportunidad ustedes tienen que tomar la hora ustedes pudieran no tener una oportunidad en esta noche ustedes pudieran no tener una oportunidad mañana esa hora cuando oyeres mi voz no endurezcas tu corazón como en los días de la provocación hoy es el tiempo este es el tiempo aceptable en el cual si alguno oyere mi voz eso demuestra que su voz todavía estaría allí en medio de todo el caos él todavía tiene una voz porque su voz permanecerá para siempre aquí está cielos y tierra pasarán pero mi voz nunca pasará su palabra tomemos solo digamos otros cinco minutos rápidamente podrían se quedarían ustedes tanto así o unos minutos ahora me apresuraré tomemos a algunos quienes oyeron esta voz y la obedecieron como ella los hizo actuar y que los hizo hacer miren voy a pasar por alto muchas de de las escrituras aquí solo para llevarlo directamente al punto como cambió ella sus vidas y de todos aquellos que estaban alrededor de ellos como llegaron a ser raros lo que nosotros llamamos un raro cada hombre que creyó en Dios fue considerado un raro porque si usted está siguiendo la tendencia del mundo algo anda mal en usted para ser un cristiano usted tiene que ser un raro porque todos los que vien piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones del mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció rápidamente ahora escuchen atentamente mientras terminamos Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él no había condenación para Adán él oía la voz de Dios y él decía padre me voy a acostar a dormir y él se acostaba y Eva en su brazo el guión el tigre y las sierras echadas alrededor de él no había peligro no había manera de enfermarse no había manera de dudar si él iba a despertar en la mañana ellos iban a despertar Adán oía su voz de la manera que él debía haberlo oído pero un día él oyó la voz de su esposa es mejor que deje eso en paz por un rato pero él escuchó la voz errada sin embargo era su esposa el vínculo más cercano que él tenía en la tierra ¿por qué él como Job no dijo tú hablas como una mujer fatua? y si lo hubiera hecho toda la raza humana estuviera viviendo en lugar de muriendo cambió el curso de los seres humanos y del tiempo pero cuando él oía la voz de Dios él tenía compañerismo con ella pero cuando él cambió ¿cómo supo él que su esposa estaba errada? recuerden era agradable nosotros pensamos hoy que nuestra organización la iglesia pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios sonriéndose con nosotros se mira bien se miraba bien cuando Micaías se paró allí delante de los cuatro siete profetas y toda la tierra les pertenecía a ellos y los filisteos estaban en ella o los sirios mejor dicho se miraba bien estos profetas estaban diciendo vea allá eso nos pertenece tómala pero esa no era la voz de Dios y Micaías se volvió y maldijo la voz y como sabía el hacer eso porque su visión estaba exactamente con la palabra esa es la única manera de confiar en ella y verla hoy tiene que estar en la palabra entonces se fijaron ustedes después que Adán escuchó a otra voz en lugar de la voz de Dios a la de su propia esposa y la iglesia está escuchando la voz de su organización insertando en ellos credos en lugar de la palabra de Dios permitiéndoles vivir de cualquier manera que ellos quieran mientras ellos vayan a la iglesia y sean miembros de una cierta iglesia eso es todo lo que importa la conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra para ellos es la iglesia pero para el creyente el creyente verdadero la conexión más cercana es el Espíritu Santo es la palabra de Dios así que ustedes se dan cuenta de que Adán se enteró de su condición y él oyó la voz de Dios llamado de nuevo y él estaba con hojas de higuera para entonces pero era una voz de condenación por qué has hecho esto yo me pregunto si América hoy o el mundo en su alboroto religioso como está y América tragando siendo tragada será una religión nacional muy pronto por si o no grabada en la cinta quien está delante de mí yo sé que está siendo grabado en cinta e irá por todo el mundo tenemos programas de cintas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo a todos los otros países bueno ahora si ustedes se fijan y ven ellos simplemente están parados con hojas de higuera cuando la verdadera voz de Dios sale ellos no saben qué hacer al respecto causa confusión ellos no saben qué hacer rápidamente Noé oyó la voz de Dios ella estaba preparando para salvar su vida y él siguió las instrucciones y se sostuvo si un hombre oye la voz ahora escuchen capten esto muy bien no fallen si un hombre oye la voz de algo y si es probado que es la voz de Dios y en su tiempo y luego eso sale del hombre cielos y tierra pasarán pero esa palabra no puede pasar Noé oyó la voz y condenó al mundo y ellos se rieron en su cara porque su su mensaje no cuadraba con sus logros científicos pero llovió y destruyó a todo el mundo ven su voz que salió la simiente había sido puesta allí en cada edad ha sido de la misma manera Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios que él iba tenía que proseguir y condenar a Elí el hombre que lo había criado el hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado hermanos ministros lo digo ministros muchas veces basados en sus principios y credos denominacionales con sus credenciales en sus bolsillos del mismísimo papá la mismísima organización que los ha criado y alimentado y educado y les ha dado una posición en la iglesia y los ha puesto en una congregación ustedes tienen que rebajarse a lo que ellos enseñan ven que cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma madre organización y decirle tú estás condenada porque no recibes esta palabra que cosa eso fue difícil para Samuel pero él era un profeta él tenía que hacerlo sin importar si lastimaba o no él tenía que hacerlo de todas maneras y Moisés oyó la voz de Dios él estaba lleno de teología él sabía todos los detalles pero eso falló él oyó la voz de Dios y Moisés nunca fue el mismo y ningún hombre sigue siendo el mismo ustedes pudieron oír en sus oídos la la voz hablando pero cuando ustedes oyen en su corazón la voz hablando ven entonces ustedes están oyendo ustedes no ven con sus ojos ustedes miran con sus ojos ven con su corazón ustedes ven algo y dicen simplemente no lo veo ustedes quieren decir que no lo entienden ustedes no oyen con sus oídos ustedes oyen con su corazón muchas veces sus oídos oyen la verdadera voz de Dios y se les resbala como el agua se resbala del lomo del pato pero cuando ustedes verdaderamente oyen ustedes oyen con su corazón y con toda la teología que Moisés tenía él no había oído la voz de Dios pero un día Dios llamó a este pastor de 80 años de edad a un lado y le habló y él la captó él probó que él era Dios lo primero que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra yo he descendido yo recuerdo lo que prometí y esto es lo que él prometió para los últimos días que él levantaría a un pueblo de entre los gentiles y todas las promesas esto yo lo he prometido dijo Moisés quita tu calzado en otras palabras honralo ahora echa tu vara en tierra y una una vara seca del desierto llegó a ser una serpiente y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición ven él sabía que era Dios porque Dios dijo la palabra de Dios la palabra que él estaba hablando dijo echa la vara de tu mano en tierra esa es la palabra de Dios no intenten hacer la misma cosa eso no es la palabra de Dios para ustedes esa fue la palabra de Dios para Moisés aquí está la palabra de Dios para ustedes echa la vara en tierra y se volvió una serpiente dijo mira tienes miedo de ella tómala por la cola y se volvió otra vez la palabra de Dios para él que hizo él Dios vindicó su palabra yo recibí una llamada aquí hace unos meses hace como oh hace como un año hace más de un año una damita en una conexión telefónica con un predicador bautista y un predicador pentecostal ella dijo hermano brana el señor me ha hecho una profetiza dije que bien dijo usted sabe me dijeron que usted dijo que usted usted dio testimonio que mi ministerio era de Dios ahora yo no pudiera hacer eso es contrario a la palabra así que yo dije señora eso es un error yo ni siquiera la conozco usted y al predicador bautista lo oí yo oí al predicador pentecostal ella dijo bueno yo estoy teniendo una reunión aquí y dijo el señor está haciendo grandes cosas yo dije yo estoy agradecido por eso ella dijo yo dije no le ha dicho él algo a usted todavía dijo si yo tengo un gran programa por delante yo dije maravilloso yo dije bueno cuál es su programa yo dije que le dijo el señor a usted él me dijo ve a Phoenix Arizona en tal y tal fecha y luego yo te voy a dar la mina perdida de oro del holandés y tú vas a tomar ese oro que está allí y vas a patrocinar a misioneros alrededor del mundo cuando todos nosotros sabemos que la mina perdida del holandés es una leyenda así que él dijo yo dije bueno yo le diré a usted cómo confirmar si es de Dios o no dije usted esté allí en ese día y si es que usted encuentra la mina perdida del holandés entonces es de Dios y si usted no encuentra la mina perdida del holandés entonces arrepiéntase y líbrese de ese espíritu de mentira así es como confirmar si es de Dios o no Dios dijo Moisés echa la vara en tierra y se volverá en una serpiente él lo hizo él dijo levántala y será una vara otra vez él lo hizo cuando Dios hace una promesa de un ministerio en estos últimos días él la confirmará exactamente de la manera que él dijo que lo haría entonces ustedes saben que tienen la voz correcta ustedes están escuchando la cosa correcta porque es la palabra siendo confirmada ven oh como lo siento yo muy bien Moisés actuó diferente miren que que cosa tan rara hizo Moisés ahora siempre cuando uno está siguiendo la voz de Dios uno está loco para el mundo al día siguiente se encuentra Moisés con su esposa sentada en una mula y un pequeño en su cadera eso es sureño un niño en su cadera y ahí estaban ellos este anciano con la barba colgándolo de esta manera y su cabeza calva brillándole y con una vara en su mano guiando a un asnito yendo a Egipto tan rápido como él podía ir alguien dijo Moisés ¿a dónde vas? voy a Egipto para conquistarlo en donde él había fallado como un hombre joven había fallado como un hombre militar pero aquí él iba a conquistar y él lo hizo porque él había oído la voz de Dios y la vio vindicada para su día para las cosas que debían ser en su día él la vio Pablo un fariseo con su propio estilo tan lleno de teología amando poder pero un día él oyó la voz de Dios él vio una columna de fuego y supo que había algo diferente eso cambió su vida no importaba cuántos fariseos cuántos gamalieles o todos los demás que podían decirle a Pablo tú estás mal tú estás mal Pablo había oído la voz de Dios él supo que ella era la verdad Pedro tan religioso amando poder guardando las tradiciones de los ancianos él no comería cualquier carne no señor él no tenía nada que ver con eso en lo absoluto él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos a la letra de la palabra que sucedió un día él oyó la voz de Dios no llames a eso común e inmundo cuando yo lo he limpiado él fue un hombre cambiado él estaba listo para ir a cualquier parte que el señor lo enviara para terminar yo pudiera decir esto hubo un hombre en una ocasión que era un creyente él había estado muerto por cuatro días él estaba en el sepulcro hiriendo podrido pero lo oyó la voz de Dios hablar Lázaro ven fuera y se sacó un hombre después de haber estado muerto y podrido que debería hacerle a una iglesia que todavía tiene vida en ella debería resucitarlos en medio de este desorden de todas estas voces de las que hemos hablado la religiosa la política Hollywood todas las falsas profecías y cosas que han salido en medio de todo esto la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que está muerto en pecado y transgresiones a vida otra vez debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla a vida otra vez seguro recuerden para terminar yo digo esto y luego terminaré Jesús dijo el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios ustedes la van a oír no importa en qué condición estén ustedes la van a oír de todas maneras y algunos de ellos que saldrán del sepulcro saldrán a condenación ellos oyen la voz pero ella está condenando y si ustedes la oyen hoy hoy después de tanto tiempo cuando oyeréis mi voz no endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron en los días de la provocación y ustedes gente pentecostal agrupados ustedes mismos en credos otra vez en mundanalidad teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella antes que tenga que levantarse en la resurrección para ser condenados porque la voz de Dios que les habla a ustedes ahora por medio de la palabra los condenará en aquel día si usted solo es un creyente tibio la voz de Dios clama en su corazón en esta mañana tú eres un creyente tibio es mejor que te arrepientas ustedes hombres mujeres muchachos y muchachas que no están viviendo para Cristo y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y les dice paren de hacer eso es mejor que paren porque ustedes la van a oír un día otra vez y ella los condenará ustedes no pueden negarla ella les está hablando ahora y recuerden está grabado y aquellos quienes hacen el bien y oyen su voz se levantarán a justicia a la gloria al cielo así que ustedes van a oír la voz de Dios alguna vez quizá levemente en esta mañana ella les hable en sus corazones que deberían apartarse del camino por el que ustedes van que regresen a Dios ahora recuerden ellos grabarán esa voz que le está hablando a sus corazones en el cielo y algún día cuando Jesús llame y todos los que están en el sepulcro todos buenos y malos se levantarán y entonces esta mismísima voz les susurrará a ustedes en Phoenix Arizona en un cierto domingo en la mañana cuando el ministro los retuvo por tanto tiempo hablando sobre la voz yo les hablé a ustedes les dije a ustedes mujeres que dejaran su cabello crecer que pararan de vestirse inmoralmente les dije a ustedes hombres que pararan de mentir fumar les dije a ustedes predicadores que regresaran a la palabra de Dios ven lo que quiero decir eso es correcto esa voz apacible dice pudiera estar correcto si yo tuviera que venir como Nicodemo yo todavía procuraría llegar allí yo iría a él y saldría aquí al desierto en alguna parte y diría Señor Dios eme aquí cámbiame ahora moldeame a tu imagen regresen a la palabra en alguna parte en donde ustedes vean que están dejando la palabra regresen inmediatamente a eso porque una cadena es tan fuerte como su elabón es débil y en cualquier parte de su vida en la que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición ahí es en donde su cadena se romperá no importa cuán firmes ustedes sean en las otras cosas aférrense a la mano inmutable de Dios oremos y en cualquier parte de su vida en la que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición ahí es en donde su cadena se romperá no importa cuán firmes ustedes sean en las otras cosas aférrense a la mano inmutable de Dios oremos hoy después de tanto tiempo señor tú dijiste que hablarías que tú escribirías tus leyes sobre las tablas de los corazones yo no sé lo que está delante de mí la única cosa que yo sé hacer es tomar tu palabra y esparcirla y de seguro ella se alojará debajo de algunas piedras en alguna parte yo pido Dios que hables a cada persona joven a cada persona de mediana edad a cada persona anciana lo que pudieran ser habla a mi corazón señor habla a los corazones de estos ministros habla al corazón de la congregación pedimos padre que hoy oigamos tu voz y sabemos que como fue en los días de Samuel que una visión manifiesta era una cosa rara y eso alarmó a la gente así es hoy tenemos sueños y soñadores tenemos oradores e intérpretes pero una visión manifiesta saliendo con la palabra del señor y corrigió pedimos padre celestial que esa voz que estaba clamando en el desierto preparad el camino del señor que creamos que el espíritu santo da esa voz otra vez hoy preparados para la venida del señor y cuan rara es porque hay tantas otras voces para paralizarla y para quitarla pero ella es misericordiosa en los oídos de aquellos que la oyen yo pido que el espíritu santo haga ahora la obra en los corazones de todos nosotros y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y confío que nuestros corazones estén inclinados si ustedes saben en alguna parte que hayan desobedecido en su vida saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñanza bíblica con la que no hayan cooperado debido a algo la voz de Hollywood los hizo hacer algo diferente algún lugar que ustedes ministros han encontrado en la Biblia que de hecho es la verdad pero ustedes saben que su organización los echaría afuera si enseñaran eso y ustedes saben que es absolutamente la verdad a ustedes personas que toman la cosa incorrecta viven la vida incorrecta ustedes padres y madres que no están procurando corregir a sus hijos no están procurando criarlos quizás ustedes procuren hacerlo mejor y ellos continúan mundanamente de todas maneras pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos y si ustedes no lo están haciendo la voz de dios les está hablando de ustedes no hagan eso y ahora con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado y que el dios del cielo mire en los corazones de esas personas que están hambrientas y encuentren el lugar en donde ellas están erradas y con la mano levantada dios diciendo señor yo verdaderamente deseo que tu voz quite toda la incredulidad y todas las cosas que no son como tú y hazme lo que tú quieras que yo sea levantarían sus manos mientras ustedes el señor lo bendiga dios lo bendiga entonces la biblia dice jesús dijo a pesar de todas estas otras voces si alguno oyere mi voz síganlo a él ustedes van a obtener su deseo señor el tiempo se está terminando pero la biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados yo pido padre celestial que cada uno de aquellos que levantaron sus manos en confesión verdadera que han leído la palabra de dios y vieron que ellos han estado errados no miré ni a la mitad de ellos no es tanto que yo mire es que tú mires señor tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que fue levantada permíteles permíteles que desde este mismísimo momento propongan en sus corazones desde este día en adelante yo tomaré la palabra de dios y la voz de dios y la seguiré no importa cuál sea el precio y que lleven en sus mentes a medida que avanzan la alabanza del poeta debe jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ella no hay una cruz para cada uno hay una cruz para mí y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me haga libre entonces cuando la voz de dios hable yo saldré en su justicia porque he seguido su voz la voz de su palabra yo los encomiendo a ti ahora señor en el nombre de jesucristo ahora mientras tenemos nuestros rostros inclinados ustedes están haciendo su confesión y su promesa yo estoy asombrado de un muchachito sentado aquí torciendo su cabeza para todos lados y hay una voz para la iglesia yo soy Jehová que sana todas tus dolencias esa es una voz en la iglesia y todos ustedes que tienen necesidad de sanidad y están viviendo una vida consagrada a toda palabra de dios que ustedes saben que está correcta y ustedes tienen una necesidad de sanidad me pregunto si levantarían su mano levanten su mano señor yo tengo una necesidad de sanidad muy bien ahora mantengan esa voz en su corazón yo soy Jehová que sana todas tus dolencias recuerden que cuando la palabra es hablada tiene que suceder Jesús dijo en Marcos 11 22 si tú dices a este monte quítate y no dudas en tu corazón sino que crees que lo que tú dijiste sucederá tendrás lo que pediste ahora cada uno en nuestra propia manera incline su rostro haga su confesión señor yo creo tu palabra yo oigo tu voz diciéndome que tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos yo voy a bajarme y voy a poner manos sobre este niño porque él es muy pequeño para saber de qué se trata todo esto un precioso muchachito como del tamaño y edad de mi pequeño José y yo quiero que todos ustedes estén orando orando señor yo oigo tu voz yo creo padre celestial estamos trayendo a esta audiencia a ti para la sanidad de sus cuerpos y señor aquí está un pobre niñito que ha estado trayendo mi atención durante todo el mensaje viendo a un padre sentado allí cargando a este muchachito por medio de la ciencia médica no hay una esperanza para el muchachito hay una voz de Dios que sobrepasa todo y mientras esta iglesia se une para hacer todo mandamiento lo mejor que yo sé el resto te pertenece a ti padre yo me voy a bajar y poner manos sobre ese niño Dios padre en el nombre de Jesucristo yo condeno esto permite que el poder de Dios la sanidad de Dios permite que haya una gran diferencia en él en los cinco minutos que siguen permite que todos ellos vengan a Dios para tu gloria padre celestial tú diste la promesa eso es todo lo que yo sé tú diste la promesa ha sido hecho como ha sido dicho si tú dices a esto y yo le estoy diciendo a todo demonio de enfermedad o aflicción que está atando a esta audiencia que está atando a estas personas a todo espíritu de incredulidad yo le estoy diciendo apártate del pueblo en el nombre de Jesucristo ahora sabemos que está escrito y ahora ha sido dicho que sea hecho para la honra y la gloria de Dios y es pedido en el nombre de Jesucristo ahora ustedes que pueden creer y que si creen no importa lo que suceda no tiene que ser la simiente cayó allí ese algo pequeño dentro de ustedes esa voz al padre de este niño no importa cual sea la condición del niño cree usted que la simiente de Dios cayó dentro de su corazón que ese niño sanará el resto de ustedes que está orando unos por los otros creen ustedes que la simiente de Dios cayó dentro de su corazón y mi enfermedad ha terminado entonces la oración de fe ha sido orada por ustedes clave esa estaca y si Satanás intenta alguna vez ustedes regresen aquí y digan parado en esa iglesia hispana ese domingo en la mañana la oración de fe se oró por mí y Dios prometió la oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará tiene que suceder lo creen ustedes digan amén Dios los bendiga ahora le regresaré el servicio aquí al hermano Rose creo yo al hermano Joel Rose de la oración de la oración de la oración de la oración Gracias por ver el video